Decidió renunciar por ética y principios. Iris Pozo Fernández, licenciada en periodismo, se desempeñaba como jefa de relaciones públicas en la municipalidad de Chiclayo. Ayer por la mañana decidió renunciar al cargo, pues le exigían hacer una bolsa para la alcaldesa de Chiclayo, Elizabeth Montenegro Dávila. La periodista aseguró que de manera sorpresiva a Montenegro le ordenó incluir en su plan de medios para publicidad a tres periodistas que apoyan su gestión, hecho que se negó a realizar, por lo que decidió renunciar. Sí, y aparte de eso es que se supone que cuando tú vas a trabajar y tienes un carro de confianza, tienes toda la libertad para poder hacer un trabajo que es, sobre todo, manejándolo con ética y teniendo bastante cuidado en las cosas que se va a hacer, ¿verdad? Entonces lo que se quería era hacer... Me imagino que la señora, porque se le ha retirado la confianza porque no está cumpliendo bien su trabajo, ya está colgando en la página web de la municipalidad fotos de Roberto Torres. Eso no es correcto, pues. Un funcionario que viene a trabajar para una buena imagen de la institución, no puede estar colgando fotos de un exalcalde que está en la calle. Aunque para la alcaldesa lo dicho por la periodista es mentira, asegura que fue ella quien le retiró la confianza por no cumplir con su trabajo. Bueno, son cosas que cuando ya están en contra de tus principios, están en contra de tus normas, tus valores, tu ética y está en juego también ya tu nombre, tu carrera, es mejor dar un paso al costado. Eso es lo que queda. La señora tiene que ir a denunciar al Ministerio Público cualquier tipo de acto corrupto, además la señora está pagando publicidad a periodistas y nosotros no tenemos presupuesto, no podemos estar pagando a periodistas, sobre todo ya finalizando el año, no tenemos ni presupuesto para estar malversando fondos. Pozo Fernández incluyó en su plan de medios a 23 periodistas. La alcaldesa pretendía hacer ingresar a tres medios de prensa más, hecho que causó la molestia de Iris Pozo. El hecho sería denunciado ante el Ministerio Público. Un nuevo acto de corrupción se habría registrado en la municipalidad.